Hola, con las mascaritas gay de Anonymous Hagan sus apuestas raza, la va a caer ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? ¿La hacemos...? ¡Súbanse, súbanse la camioneta! ¡Tuntul, tú traes camioneta! ¡Esta camioneta está chida, güey! ¡Órale, qué pedo! ¡A la gorda! ¡Es que me eché de reversa! ¡Súbanse! Esta camioneta es la mía, puño ¡Charraterazo! ¡Tuntul! ¡Esa es de Hachi! ¡Una gorda! ¡Una gorda! ¡Una gorda! ¡Ahora, puño! ¡Bulea a la gorda! ¡Mira, güey! Una granada para que no bajen la intimidación ¡No! 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 ¡Cúbrame! ¡Cúbrame! ¡Voy a hackear! ¡Voy a hackear! Si nosotros tenemos que controlar aquí, güey El Tuntun te hagan un papel A ver, dos por una, dos por una Quítale el número que pensaste Quítale el número que pensaste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Buena, buena, buena! ¡Tiene que tomar el dinero, dice ustedes! ¡No, mamá! ¡Qué pego contigo! Es que le estaba agarrando muy lento, güey, pero ya lo se ve ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No estaba viendo! ¡Qué bonito dinero, güey! ¡Dale, verga! Es que no quiere dinero, güey, no, güey ¡Dinero, dinero! ¡Vamos! ¡Oh, my lord! ¡A la verga! ¡Tengo el turno! ¡Está bien chingado, güey! ¿Quién sube para el otro lado? ¡A la verga, güey! ¡El turno, güey! ¡El turno! ¡Qué hueón! ¡Al Capón Down! ¡Al Capón Down! ¡Al Capón Down! ¡No, mamá! ¡Me sacaron! En su casa, güey, de frente a las dos patrullas, güey ¡Me sacaron la mierda! ¡Oh, my God! ¡Huevo, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Quién se quedó? ¿Se quedaron ustedes dos? ¡Yo, yo! No, yo me fui por otro lado, güey ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Ah, pinche carro de mierda, güey! ¿En serio? ¡Ahí está la... ¡Maldita vieja perra, güey! ¡Tunzun, tú vayas adelante, güey! ¡Sí, yo voy a sacar adelante! ¡A la madre! ¡Ahí te voy, Tunzun, ahí te voy! ¡Cáele, cáele, cáele, güey! ¡Wey, no! ¡Ando imparable, güey! ¡Ah, ya ando imparable, güey! ¡Jajaja! ¡No muerto! ¡Nuevo, güey! ¡Ando imparable, güey! ¡Oh! ¡No muero, no muero, no muero! ¡Oh! ¡No! ¡En el puente me agarraron, men! ¡Toditos, güey! ¡Pero han notado otra vez! ¡Está mal! ¡Pinche cagadero del pueblo! ¡Nada más! ¡Pero Tunzun es el pendejo! ¡Jajaja! ¡Pero Tunzun es el pendejo! ¡Con sentísimos en rojo! ¡De la hackeadera para que la cague! ¡Sí, Tunzun es un pendejo! ¡Miren! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puto, el último me agarraron el moto! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Puto! ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Pierda! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Beta murió! ¡Ya morí, güey! ¡Ahora sí me salgo, güey! ¡No, güey! ¡Murió el alcapón! ¡Jajaja! ¡Puta madre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No seas un mambo, pinche Delta, güey! ¿Qué? ¿Por qué, güey? ¡Ya moriste! ¡Cuando saltó el Delta, un carro estaba volando, güey! ¡Y chodieron ese puto carro, güey! ¡No estoy mintiendo, güey! ¡No mambo, güey! ¡30 segundos de la misión, güey! ¡Jajaja! ¡Ya morió, güey! ¡No hay dios! ¡Te lo juro, güey! ¡Aaah! ¡Qué pendejo! ¡Jajaja! ¡Usted cae ese mierda que estoy explicando! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, ya moró! ¡Ya se morió otra vez, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! Güey, es que ya saben, ya saben mi errote y me están esperando ahí, güey. ¡Jajaja! ¡Me están campeando, chingos! ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿De dónde, güey? ¡Güey! ¡Teníamos un millón! ¿Ya cuántos tenemos? ¿Y todo el perdió? ¡Sí! ¡Pues yo no he muerto! ¡Ah! ¡Tú no ha muerto, güey! ¡Tú no ha muerto para nada! ¡No no ha muerto! ¡Eh! ¡Sí! ¡El alcalde está cagando! ¡Tiene que morir el tonto! ¡Jajaja! 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 Un parable! ¡Ya te va a recoger ahora, eh! ¡Ay no seas mamado! ¡Con un palito, men! ¡Ah! ¿Te caíste? ¡Sí! ¡Ven una pendejada, men! ¡Ah, la veo! ¡Pero ese palito! ¡Ese palito estaba duro! ¡Para que te mataran! ¡Jajaja! 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 ¡Un puto palito, men! ¡Fuck! ¡Es todo realismo! ¡No! ¡Mejor que es ahí, men! ¡Yo! ¡Yo me muevo! ¡Yo solito! ¡Ya valiverga, men! ¡No! ¡No! ¡Puto palito! ¡Que se mete ahí, men! ¡No seas mamado! ¡Un palito! ¿Qué pedo con el palito ese, Duxa? ¡Un palito, men! ¡Que me cago! ¡No seas mamado! ¡Un palito! ¿Cómo que el palito, men? ¡Un palito, men! Primero en el carro volado era un puto palito, men! ¡Váyanse en carro! ¡En carro! ¡Puede ser también! ¡No! ¡Ay, pinche tuntum! ¡No, madre! ¡Aventaste las putas patrullas, wey! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¿Quién fue? ¡Puta madre! ¡Ay, puta madre! ¡No, wey! ¡Los dos, wey! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Me voy en carro, me voy en carro, men! ¡A la verga, men! ¡No se muevan, wey! ¡No se muevan, por favor! ¡Me voy en carro! ¡Te vas en carro, me voy en carro, men! ¡Tengo carro, tengo carro, men! ¡Me aventaste las dos pinches patrullas, wey! ¡Wey! ¿Cómo te las voy? ¡Yo las esquive, wey! ¿Cómo te las voy a aventar, wey? ¡Pues por eso mismo, culo! O sea, ahora tú una avienta patrulla. ¡Es un meme, por favor! ¡Hagan el meme! ¡El meme! ¿Ya vas? ¡Ah, ok! ¡Ah, la verga! ¡Te dije, te dije, wey! ¡No! ¡Corre! ¡No mueran, no mueran! ¡Que ya voy a llegar! ¡No! ¡Lo mataron al arca, wey! ¡Te dije, wey! ¡Esperame, wey! ¡Estaba en el carro, wey! ¡Súbete a mi moto! ¡Súbete a mi moto! ¡Me llegó de frente, wey! ¡La mierda esa! ¡No! ¡En una coche, y si! ¡Ah, Juan, el tonton, wey! ¡Yo voy a ver si me agarro un carro por acá, wey! ¡Pinche escopetona! ¡Wey, qué pedo! ¡Viste como se murió! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Qué pedo! ¡Súbete, súbete! ¡El carro, el carro! ¡Me ven sin carro! ¡Me ven sin carro! ¡El carro! ¡El carro fantasma, wey! ¡Qué pedo! ¡No seas mamón, wey! ¡Qué pedo con los carritos sandwicheros aquí, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Para que veas que cuando voy yo pasan cosas únicas, wey! ¡Ja, ja! ¡Ven! ¡Nadie se le cierra al tuntún! ¡Qué pedo! ¡Por eso venía toda mal!